Lección 24 Hoy vamos a escuchar un texto y después vamos a contestar unas preguntas. Wir werden einen text hören. Ich lese einen text zweimal vor und dann einige Fragen dazu. Es geht um Sarah. Sarah se presenta. Sarah stellt sich vor. Sarah se presenta. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar. Hola, me llamo Sarah y soy de Valencia, pero vivo en Sevilla desde el año pasado. Trabajo en una tienda que vende ropa. Me gusta mucho mi trabajo porque tengo contacto con muchas personas y además mis compañeros son muy simpáticos. Somos cinco vendedores y la tienda abre por la mañana y por la tarde. Al mediodía cierra y hacemos una pausa larga. Como yo vivo cerca, puedo ir a comer a casa todos los días y descansar un poco. Soy una persona muy activa y en mi tiempo libre me gusta mucho tocar la guitarra y bailar. Los martes y los jueves tengo clase de zumba. Es muy divertido, me encanta. Los viernes por la tarde voy a una academia para aprender alemán. La clase dura 90 minutos. Empieza a las seis y termina a las siete y media. El alemán es un idioma muy difícil, pero muy interesante. Yo hablo inglés bastante bien, pero a veces vienen turistas alemanes a la tienda y me gusta hablar con ellos en alemán. También me gusta mucho viajar y claro, saber idiomas ayuda mucho. Después de la clase, siempre quedo con mis amigos para tomar unas cervezas y charlar un rato. Es el mejor momento de la semana. Muy bien. Sie wissen schon, Sie haben auf der PDF-Datei den Text, dann können Sie den Text auch lesen, auch mit mir mitlesen. Und da können Sie auch die Aussprache üben und Vokabel bearbeiten, die Fragen nochmal beantworten, schriftlich und so weiter. In der Beschreibung haben Sie alle Links. Auf meiner Seite und die Links auch direkt zu den Dateien. Schauen Sie mal da in der Beschreibung. Muy bien. Vamos con la segunda lectura. Vuelvo a leer el texto. Lese nochmal, otra vez. Lese nochmal den Text. Y después hacemos las preguntas. Hola, me llamo Sara y soy de Valencia, pero vivo en Sevilla desde el año pasado. Trabajo en una tienda que vende ropa. Me gusta mucho mi trabajo porque tengo contacto con muchas personas y además mis compañeros son muy simpáticos. Somos cinco vendedores y la tienda abre por la mañana y por la tarde. Al mediodía cierra y hacemos una pausa larga. Como yo vivo cerca, puedo ir a comer a casa todos los días y descansar un poco. Soy una persona muy activa y en mi tiempo libre me gusta mucho tocar la guitarra y bailar. Los martes y los jueves tengo clase de zumba. Es muy divertido. Me encanta. Los viernes por la tarde voy a una academia para aprender alemán. La clase dura 90 minutos. Empieza a las seis y termina a las siete y media. El alemán es un idioma muy difícil, pero muy interesante. Yo hablo inglés bastante bien, pero a veces vienen turistas alemanes a la tienda y me gusta hablar con ellos en alemán. También me gusta mucho viajar y, claro, saber idiomas ayuda mucho. Después de la clase, siempre quedo con mis amigos para tomar unas cervezas y charlar un rato. Es el mejor momento de la semana. ¿Qué tal? ¿Vivas? ¿Habt ihr verstanden den text? Das Schauen wir mal die Frage. Vamos a ver las preguntas. Vamos con la pregunta número uno. ¿Dónde vive Sara y desde cuándo? ¿Dónde vive Sara y desde cuándo? Sara vive en Sevilla desde el año pasado. Dos. ¿Qué profesión tiene Sara? ¿Qué profesión tiene Sara? Sara es vendedora y trabaja en una tienda de ropa. Tres. ¿Cuántos vendedores hay en la tienda? Cinco. Hay cinco vendedores en la tienda. ¿Cómo son los compañeros de Sara? Son muy simpáticos. Los compañeros son muy simpáticos. Cinco. ¿Qué hace Sara al mediodía? Sara va a comer a casa porque vive muy cerca. Seis. ¿Qué días tiene clase de zumba? Los martes y los jueves. Tiene clase de zumba los martes y los jueves. ¿Qué hace Sara los viernes? Los viernes Sara va a clase de alemán. Ocho. ¿Cuánto tiempo dura la clase de alemán? La clase dura una hora y media. Nueve. ¿Por qué estudia? ¿Por qué aprende Sara alemán? Porque quiere hablar con los turistas alemanes que van a la tienda y porque le gusta mucho viajar. Diez. Última pregunta. Let's defrague. Última pregunta. ¿Qué hacen Sara y sus amigos los viernes por la tarde? Ellos van a tomar unas cervezas y charla. Muy bien. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima vez. Adiós a todos.